Ponemos el balón aquí, está Francescoli de oposición, ¿vale? Yo soy Francescoli, tú el balón te viene aquí, ¿vale? Tú lo estás, yo te lo tiraré en el aire, tú lo controlas y él estará aquí. ¿Cuál? Que va por ti, tú de espaldas, gírate, aparta, aparta, aparta. Tú controlarás, harás esto y tirarás y saldrás para meter el gol. Eso es un sombrero, ¿vale? Tú harás así, una, dos, él se acercará y entonces, pam, se la pones por arriba y sales. Él viene y tú se la levantas y sales, en sombrero, ¿vale? Vale. Es para que lo veas mañana. Control, déjala botar, eso es, vale, 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 mira, a ver. Vale, eso es lo que tienes que medir, Santa. ¿Otra? Controla, eso es, ahora te viene, vale, pero por encima, me gusta que quede por encima.